¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos otra semanita más a nuestro pequeño canal culinario. Para esta semana traemos una recetita, bueno, una recetita o más bien un pequeño truco para mostraros cómo hacemos nosotras el azúcar glas sin azúcar para que pueda ser apto para diabéticos, para decorar todos vuestros postres. Obviamente, este pequeño truco, después de tantas cosas con las que he probado mi madre, se lo ha sacado ella de la manga, haciendo todas sus pruebas para que los equilibrios de las cosas que se van a utilizar queden estupendo, no se nota absolutamente nada, de verdad, o sea, os invitamos a que por favor y os pedimos a que lo probéis porque vais a comprobar que está delicioso y que os va a quedar fantástico. Así que nada, vamos a comenzar con el truco. Bueno, pues los ingredientes que vamos a necesitar es sucralín y maicena o harina de maíz. Así que lo que vamos a hacer es, con un colador y un bol, lo añadimos. Todo. Y ahora lo que tenemos que hacer es tamizarlo tres veces. Y ahora vamos a por la tercera vez. Mirad, queda completamente como el azúcar glas, un polvito muy fino. Bueno, pues ya habéis visto lo rápido que hemos hecho este pequeño truco y ahora como siempre, aunque no es una receta receta, pero vamos a probar esa pequeña textura que queda para comprobar si de verdad queda como el azúcar glas. ¡Qué bueno está, de verdad! Está total. De verdad, o sea... Cuidado que esto es un vicio muy malo, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis, como siempre, si os ha gustado nuestro pequeño truco, por favor, apoyadnos con... ¡Nadie me gusta! Compartidnos para que nos pueda conocer más gente y si aún no lo has hecho y no te quieres perder ninguna de nuestras recetas o trucos, pues por favor, suscríbete a nuestro canal, estaremos encantadísimas de ir recibiendo más amigos. Y sobre todo, daros las gracias a todos por vernos. Bueno, pues nada, nosotros nos vamos a despedir, no sin antes deciros que la semana que viene intentaremos volver con otra estupenda receta o truco. Veremos a ver, a ver qué tal. ¡Eso! ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!